Hola Eduardo, hola muchachos. Así es, una situación bastante compleja que ocurrió a eso de las 10 de la noche del día de ayer en este departamento que se encuentra a mi espalda. En el segundo piso, como tú bien lo mencionabas Eduardo, tres sujetos a través del método del escalamiento, esta denominada forma de robo llamada de las arañas, cuando los sujetos escalan los pisos de los departamentos para ingresar a esto finalmente y para poder realizar los robos. Esto ocurrió acá en este departamento ubicado en la comuna de Vitacura, calle Teresa Concha Walker, lugar donde tres sujetos saltaron esta reja principalmente que se ve ahora perimetral de este departamento, ubicaron un punto en donde no hubiera cámaras de seguridad, un punto ciego específicamente y se dirigieron a ese departamento que ustedes ven finalmente en imágenes que está en el segundo piso de este edificio. Ahí forzaron la ventana del living de este departamento de esta vivienda, amenazaron a la asesora del hogar con objetos, con armas cortantes, una mujer de 79 años y la amarraron con prendas de vestir que encontraron en ese mismo lugar para posteriormente amenazar a la dueña de casa, una mujer de cerca de 29 años y a su hijo de solo dos años. Estuvieron cerca de 30 minutos al interior de este inmueble y sustrajeron diferentes objetos de valor, tantos joyas, teléfonos celulares, computadores, se dieron efectivo, todo evaluado en cerca de 40 millones de pesos, 30 minutos, como le dije anteriormente, estuvieron al interior amenazando a la asesora del hogar, amenazando a esta mujer y a su hijo de solo dos años para posteriormente darse a la fuga de la misma manera. Forzaron una ventana de la cocina de este departamento y posteriormente escaparon por el mismo lugar subiéndose a un vehículo que lo estaba esperando a la salida de este departamento. Fue así como se lograron realizar este robo, la asesora del hogar y la madre finalmente lograron desatarse y bajar a recepción para dar aviso a carabineros quienes posteriormente llegaron al lugar. La Fiscalía Metropolitana Oriente dio la orden a la brigada de robos de la PDI que finalmente tuviera los antecedentes y realizara la investigación para de esta manera poder detener y dar con la ubicación de estos sujetos que hasta el momento no han podido ser ubicados. Sí se intenta dar cómo fue que lograron entrar, se está intentando también diluciar si a lo mejor hubo algún tipo de dato con estos sujetos para de esta manera ver cómo realizaron este robo millonario, 40 millones de pesos que se realizaron, que no hubo detenidos hasta el momento y que hasta el momento se están realizando todos los trabajos por parte de la policía para poder dar con la ubicación de estos tres individuos, muchachos. Ignacio, sí, esta calle es una calle perpendicular que está entre Kennedy y Las Hualtatas en la comuna de Vitacura. Lo que yo sé es que entraron por la parte posterior del acceso a este edificio y es un departamento que está en la esquina. Vale decir, aprovecharon la oscuridad que no estaba, por ejemplo, conserjería en esa zona. Desconozco si hay cámaras, pero ese es el lugar en donde está emplazado este departamento en un segundo piso. Y además tampoco fue tan tarde, tipo 10 de la noche ocurre este robo. Todavía hay movimiento a esa hora y, bueno, lamentablemente esta madre con su hijo tan solo de dos años sufre las consecuencias de un robo bastante violento y además tuvieron que estar con estos delincuentes por cerca de media hora dentro de su propio hogar. Al igual que la trabajadora de la casa, que además entiendo que es de edad bastante avanzada, como nos explicaba Ignacio en el móvil, ahí parece que tiene un punto ciego en términos de cámara, ¿no, Nacho? Ahí no hay una cámara de seguridad, por ende el edificio fue vigilado por estos delincuentes para poder decidir por dónde se metían. Sí, yo creo que acá hubo una especie de trabajo previo bastante minucioso con respecto a estos sujetos porque ubicaron un punto en donde no fuera fácil el poder visualizarlo a través de las cámaras de seguridad. Tengo entendido que hay cámaras a todo lo que es el frontis de este edificio, como bien lo decía Germán, pero mira, si nos podemos trasladar un poco, Dani, con respecto a dónde fue finalmente el robo, porque es este departamento donde es el segundo piso de este edificio, pero el punto donde a lo mejor ellos entraron ha sido por este lugar, ustedes pueden ver, hay mucho árbol, hay mucha planta que a lo mejor también dificulta los puntos de visualización por parte de las cámaras de seguridad y es ahí finalmente en esta ventana que ustedes pueden ver ahí que está cubierta por una especie de malla que también fue forzada por estos sujetos, ¿por dónde ingresaron? Desconozco a lo mejor el punto donde ellos pudieron haber escalado y trepar y finalmente para poder abrir esta ventana, forzar esta misma y finalmente entrar de esta manera, amenazar a la asesora del hogar y a esta mujer. Desconozco también, ellos sabían que se encontraba esta mujer ya de una avanzada edad y esta madre de 29 años, porque finalmente los redujeron fácilmente, los amenazaron con armas blancas, fue una situación bastante compleja según lo ha entregado tanto personal de carabineros como también la propia policía de investigaciones quienes estaban realizando las investigaciones hace un par de horas atrás, pero fue bien complejo porque tuvieron 30 minutos, alcanzaron a revisar todas las habitaciones y se lograron llevar todo lo que pudieron y finalmente escapar con ese gotín, saltando de la misma manera desde el segundo piso, volver a saltar esta reja y finalmente subirse a un vehículo que los estaba esperando a la salida de este edificio, muchachos. Lo que pasa es que las vías de escape desde ese sector son muy rápidas, tienen Kennedy que es una carretera en donde pueden alcanzar y sobre todo es ahora vía lunes, alta velocidad, en donde pueden escapar muy rápido, estaba el automóvil afuera esperándolo, pero ¿hay claridad de cuántos son los sujetos que ingresaron al departamento? Sí, tengo entendido que son tres sujetos que ingresaron a rostro descubierto, por ende a lo mejor podrían ser identificados por tanto la asesora del hogar como también por parte de esta mujer, de la madre de este niño, entonces esas son investigaciones, claro, son la doña de casa, son empadronamientos de testigos, tanto de las víctimas en este caso, a lo mejor algún vecino que haya visto algo y también se está intentando ver cámaras de seguridad, no solo de este edificio, sino también de los edificios colindantes, de una manera de poder trazar a lo mejor la ruta de estos sujetos, tanto en la llegada como también en la huida, y así a lo mejor poder tener el vehículo en el que se movilizaban, poder a lo mejor ver los rostros de estos sujetos, para ver si a lo mejor han participado en algún otro tipo de delito de estas mismas características, porque recordemos, no es un delito muy inusual, no es un delito que se realiza siempre, antes a lo mejor era más fácil que se realizara o que saliera en los medios de comunicación, pero hace mucho tiempo que a lo mejor no se ha realizado un delito donde estos sujetos escalaban estos pisos de los departamentos para ingresar a las casas, a las viviendas, y de esta manera poder realizar los robos. Lo que pasa es que uno piensa que en esta fecha los delincuentes eligen casas que estén sin moradores, que hayan salido de vacaciones y que ingresan cuando no hay nadie, o sea, lo que se llama un robo en lugar no habitado quizás. No, igual el robo en lugar no habitado, perfecto. Porque es destinado a la habitación. Ya, pero cuando no hay moradores. Pero cuando no hay moradores. Pero acá se topan con una mamá, con una guaguita, con una persona de avanzada edad, según lo que tú nos relatas, entonces es una situación bastante traumática para esa familia. Volvemos a tomar contacto contigo en algunos momentos más. Gracias, Ignacio. Chao, chao, muchacho. Te salgo, Nacho.